No, no puede ser, no, no aguanto más Pagando sin rumbo en la vida, llorando sin saber llorar Viviendo entre gentes de envidia que ríen y esconden tan solo maldad No, no puede ser, no, que soledad, envidia, egoísmo, bajezas Amigos, amigos de qué, martirios, dolor y pobrezas Que el rico las mira y hace no ver No, no puede ser, no, que humanidad Distingos de negros y blancos, personas de vil vanidad Presumen de un don que no existe y niegan a muchos Un torozo de paz No, no puede ser, no, no aguanto más Pagando sin rumbo en la vida, llorando sin saber llorar Viviendo entre gentes de envidia que ríen y esconden tan solo maldad No, no puede ser, no, que soledad, envidia, egoísmo, bajezas Amigos, amigos de qué, martirios, dolor y pobrezas Que el rico las mira y hace no ver No, no puede ser, no, no puede ser, no, que humanidad Distingos de negros y blancos, personas de vil vanidad Presumen de un don que no existe y niegan a muchos Un torozo de paz Un torozo de paz Un torozo de paz